Cuba Información ¿Protesta pacífica? No. Se está juzgando por actos de violencia extrema contra personas, empresas y bienes públicos, así como por el saqueo de al menos 44 tiendas de propiedad pública. ¿Juicios masivos y sumarios? ¿Recuerdan los disturbios de 2011 en Reino Unido tras la muerte de un joven por la Policía Metropolitana de Londres? Hubo 1.100 personas detenidas y, según leíamos en la prensa europea de entonces, fueron juzgadas de manera express a razón de unos 10 detenidos por hora. Los jueces no dan abasto. Ningún medio etiquetó aquello como juicios sumarios ni habló de represión. Al contrario, aplaudieron la acción policial y judicial. ¿Menores presos? En los sucesos de Londres, la mitad de las personas encausadas sí eran menores, porque en aquel país la responsabilidad penal comienza a los 10 años, en España a los 14. En Cuba es con la mayoría de edad que se obtiene a los 16 años. En los hechos violentos de julio estuvieron implicados 27 menores de esa edad. A unos se les aplica ya una atención educativa individualizada en sus escuelas. Otros han sido derivados a escuelas de formación integral y de conducta. Ningún menor ha ido a la cárcel, como sí sucede en Estados Unidos, donde cada día se producen 2.000 arrestos de niñas y niños y hay 44.000 en prisión, donde les es aplicable la cadena perpetua y hasta 2005 lo era incluso la pena de muerte. En aquel momento había 70 menores en el corredor de la muerte. En 2021, el ejército de Israel asesinó a 357 palestinos y palestinas, el 22% menores, y cometió 384 violaciones al trabajo periodístico, arrestos, palizas, disparos. En Colombia, por su parte, hubo 149 asesinatos de líderes sociales y el desplazamiento forzado de 72.000 personas. Pero, ¿leemos las palabras represión o régimen en las noticias sobre Colombia o Israel? No, están reservadas a países donde no hay asesinatos de Estado, como Cuba. Recientemente, el exministro británico de Industria reconocía que el veto del Reino Unido a la empresa china Huawei no tuvo nada que ver con la seguridad nacional. Fue porque los americanos nos dijeron que debíamos hacerlo. Lo mismo podría haber afirmado sobre el reconocimiento del gobierno títer de Juan Guaidó en Venezuela, o sobre el robo del oro venezolano en Reino Unido. A tanto, aún no se atreven, pero al tiempo. Porque los principales diarios de Estados Unidos hablan abiertamente de fracaso de la Operación Guaidó. Y hay voces de derechas, como el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que reconocen que aquella fue una de las mayores estupideces diplomáticas de los últimos tiempos. Y es que Venezuela es un caso paradigmático de doble rasero. El pasado noviembre, sus elecciones regionales eran calificadas como ilegítimas por el gobierno de Estados Unidos y por buena parte de la prensa occidental. Lógico, el chavismo arrasó. Pero, qué curioso, porque en uno de los estados, Barinas, se debieron repetir. Ganó la oposición y entonces sí, la Casa Blanca felicitó al vencedor. Y no ha habido noticia ni artículo que ponga en duda la legitimidad de dicho resultado. Estados Unidos se ha retirado del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y del Tratado de Cielos Abiertos. Países de la OTAN tienen desplegadas cerca de 400 bases y emplazamientos militares en las fronteras rusas. Pero la prensa occidental nos bombardea con el peligro ruso a la seguridad mundial porque exige la no instalación de misiles en Ucrania y especula sin la menor prueba con que Moscú podría transportar armamento a Venezuela o Cuba. Pero de las siete bases militares, esas no son rumores, son reales de Estados Unidos en Colombia, ni una palabra. El último informe de Oxfam señala que en pandemia las 10 mayores fortunas del planeta se han duplicado, mientras las rentas del 99% de la población han caído en picado. Otro informe, el World Inequality Report indica que el 10% más rico posee el 76% de la riqueza, mientras el 50% más pobre apenas el 2%. Sabemos también de la muerte el pasado año de 4.400 migrantes en el Mediterráneo. ¿Alguna condena a la crueldad del capitalismo en noticias, tertulias o artículos de opinión? No, las condenas son para el socialismo que, en circunstancia de guerra económica, tratan de construir países como Cuba. Y para despedirnos, lecciones desde la culta y civilizada Europa sobre cómo debe actuar una policía democrática. Las imágenes nos llegan desde Holanda con perros que muerden a manifestantes incluidos. Para que vayan aprendiendo en Cuba. ¡Gracias!